Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren Miles de problemas que tengas que enfrentar De repente se pone feo tu presente Y no sabes para que lado tirar Yo se Irie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Irie, fumamos de la calla Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Nadie entiende, somos algo raro entre la gente Y solo soy un hijo de ya no un delincuente Mienten, ensucian nuestra imagen Pero con la del mas alto ni lo intenten And the cops, que vienen con el bombo clax No les gusta que fumemos ganja y amenazan con one shots Es mas dificil cuando sientes encontrar la corriente Ey, ten esto presente Irie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Irie, fumamos de la calla Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos A escuchar lo que el hermano Rasta canta Positiva vibración al corazón Energía que se eleva y mi gente se levanta Ganja encendida para la meditación Siéntate a escuchar lo que el hermano Rasta canta Suelta tu preocupación, relájate y escucha mi canción Deja que entre hasta tu corazón Deja que encienda la llama en tu interior Ey, Irie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Irie, fumamos de la calla Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren Miles de problemas que tengas que enfrentar De repente se pone feo tu presente Y no sabes para que lado tirar Ey, Irie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Irie, fumamos de la calla Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Ey, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Es Irie, fumamos de la calla Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Vamos a escuchar lo que mi hermano Rolta canta